Todos los días el gobierno de Los Cabos trabaja para ti con esfuerzo, entrega y honestidad. Hemos dado los primeros pasos para dar solución a tus problemas. Hoy tenemos un gobierno que te escucha, que se preocupa por ti. Más humano, más transparente, con finanzas más sanas y cercano a la gente. Este es el cambio. El cambio con hechos. Primer informe de gobierno. El cambio lo hacemos todos. Decimosegundo Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur.